...de un interés de como tú no vivirás. Yo me llamo al objetivo y de total reviviría. Ahora por la Súper 7. Bien, señoras, continuamos. Nueve, ocho minutos, tal como dijimos antes de la pausa, don César Fernández, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, está con nosotros la mañana de hoy. Don César, bienvenido una vez más. Ahora por la Súper 7. Bueno, yo estoy más que contento. Un sábado, un día después de la restauración, de celebrarse el 161 aniversario de la restauración de nuestra República, estar con restauradores, que son ustedes. Ustedes son restauradores de la verdad. Aquí se está diciendo la verdad desde temprano y todos los sábados que tengo el honor de escuchar y de ser parte del público que lo sigue. Como le digo yo a su majestad, el señor Alcántara, yo estoy en la nómina pronocobro. De hace de media. Somos dos. Somos dos. Bueno, ya no tiene que preocuparse. Nos estamos sumando mucho. Don César, a El Mundo le fascinó el discurso presidencial. ¿A usted cuál es la situación? Mira, tú sabes que de alguna forma hay que reconocer, escucha esto Héctor, que Luis Abinader es brillante. Pero ese brillante viene ya con otro. El presidente de la República es brillante porque cuando empezó el tema de que sí se iba a mudar la Asamblea Nacional al Teatro Nacional, o sea, trasladar la sede de la Asamblea, la sede que no es constitucional, pero es la histórica, es la emblemática, etc. Digo, yo, concho, bueno, de hecho, todavía hoy aquí se está hablando en el programa de, yo me pongo a pensar en mi casa, digo, ¿por qué será que este hombre quiere? Porque al presidente de la República hay que estudiarlo, es un fenómeno que hay que estudiarlo. Y al final entendí, ayer cuando me pongo a ver en televisión, todo el evento, digo, pero ahora entiendo, eligió un teatro. ¿Y qué significa eso? ¿Qué se hace en los teatros? Show. Obras, hay drama, hay comedia y hay trágico medias. Entonces, lo que yo vi ayer es algo que empezó como drama, pero va a terminar en comedia. Ese discurso, como lo dijo el presidente Leónel Fernández, a minutos de terminarse, lleno de manipulaciones de datos, en todos los aspectos que el presidente habló y vendiendo esperanzas a través de las reformas que no especificó ni aclaró cómo sería, cómo va a rescatar el país de dónde está, con las reformas que él propone, empezando por la constitucional, que nadie la entiende. Y para mi sorpresa, en el día de hoy, cuando levanté temprano a ver, estaba viendo el canal 31 sobre los hechos, muy buen programa. Profesor Marinos Ramírez, Félix Reina. Me llegó un video de un joven en las redes sociales que hizo un símil del discurso del presidente Abinader con el discurso de Martin Luther King, de I Have a Dream, Tengo un Sueño, de agosto de 1963, un discurso histórico y emblemático. Entonces, él hace una comparación que de verdad, yo los invito a verlo, la producción tiene, es un video largo, pero yo hice un corte como de tres minutos. Ahora le acabo de poner subtítulos, o sea que está mucho más claro ahora. Que de verdad da pena que el presidente... ¿En qué consiste ese símil, César? Sí, mire, que plagió textualmente frases completas del discurso. Eso es grave. Y eso no pasa nada. Ustedes hablaban hace un rato de lo que hizo Balaguer, lo que hizo Hipóldo, lo que hizo Lonelli, más o menos los presidentes se manejan de la misma forma. Y todos los que he mencionado utilizan frases de líderes mundiales, de otros presidentes, pero lo citan. Lo citan. Hay que citarlo. Según fulano de tal, 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 tal cosa. Tal y como dijo fulano. Tal y como dijo fulano. Ese discurso, por ejemplo, histórico de Winton Churchill, en valles y montañas, empecemos las calles, eso lo usa casi todos los políticos, pero hacen referencia al señor Winton Churchill, que es el original de este... El discurso. De este discurso. Entonces, da pena, porque que un escritor de discurso, que el presidente Abinader, tengo entendido, tiene como siete, y tú te das cuenta, porque, por ejemplo, Héctor, que ha trabajado mucho al lado de un presidente, los presidentes tienen un estilo. Cuando el presidente escribe, y tú hacías un aporte importantísimo, Héctor, ahorita, es que los discursos memorables se trabajan con tiempo. O sea, tú haces un borrador y vas quitando, vas poniendo, se lo da a un compañero que lo lea, la gente que tiene mucha profundidad literaria, mire, léeme ese discurso, ¿qué te parece? Se lo das a alguien que no tiene profundidad literaria para ver... Lo que ustedes están analizando es si el discurso llega, si se entiende. Entonces, todo eso, pero eso toma tiempo, eso se toman días, semanas a veces. Yo recuerdo que el presidente Donner Fernández, cuando venían los 27 de febrero, uno no lo veía. O sea, nosotros como funcionarios, pasábamos 10, a menos que fuera una emergencia, no lo veíamos, porque el hombre estaba concentrado, primero en analizando que si lo que los ministros le mandaron era verdad. Porque no cae en gancho, presidente. No, a que el ministro de tal cosa dijo que hice tal cosa. No, eso no es así, déjeme verificar. Y él lo verificaba y entendía los datos. Y cuando no estaba claro, entonces te llamaba. Decíamos acá, o sea, tú me dijiste que, tú estás diciendo que en Elías Piña, tú hiciste la biblioteca virtual, pero yo no la he inaugurado. ¿Y cómo es eso? No, presidente, mire, está hecha, usted no la he inaugurado, tal cosa, mire la foto, cuántas de tantas aulas, cuántas... Entonces, se empapaba y por eso podía poner o no energía en un momento del discurso. Entonces, es evidente que el presidente Abinader, por ejemplo, algo que a mí me sorprendió, yo fui en una comisión designada de la Fuerza del Pueblo, fuimos a la entrega de los certificados de los senadores electos, ahí en el... En el hotel embajador. Fuimos a acompañar a Omar, a Félix y a Edward, Espíritu Santo, que son nuestros tres senadores. Señores, y en un discurso de dar las gracias por haber, a la Junta Central Electoral o al pueblo dominicano en ese momento, por haber sido electo, palabras simples, él tuvo que leerlo en un teleprompter. O sea, ahí tú te das cuenta que no tiene la capacidad de reflexionar, de analizar nada. Hay que ponérselo todo. Entonces, el que escribió ese discurso de la Junta, no es el que escribe el discurso de ayer. Y yo estoy casi creyendo, como dice el joven de las redes sociales, que no tengo el nombre por aquí, pero no lo voy a plagiar, le voy a dar todo su crédito en mis redes sociales, que hasta fácilmente pudo haber sido por inteligencia artificial que le dijeran a una herramienta de esta. Mira, hazme un discurso, el árbol, la esperanza, un chaje PT. Entonces, de verdad que da muchísimas preguntas. De manera general, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en los medios de comunicación ayer. Yo voy a terminar con algo. Cuando me digan que me queda un minuto, o más tarde, no sé cuándo será, pero yo quiero terminar con algo emblemático de aquí, de hace de medio. Pero de manera general, vámonos a ver el discurso. César, tengo una pregunta. Me está hablando de la forma. Yo quiero que usted me hable del fondo, que me imagino que eso fue lo que el presidente Fernández destacó, que hay manipulación de datos. Claro. ¿En qué parte del discurso hay manipulación de datos? ¿En qué parte hay esa generación? Es más fácil decirte dónde no hay manipulación de datos. Dónde no hay manipulación de lo de Martin Luther King, y entonces hay el plagiado. Mira, vámonos con el crecimiento económico. Algo que yo no entiendo. Y ayer lo dije de manera responsable, Héctor. Y tú que eres un hombre de Estado, y ustedes que han estado viendo esto. Señores, el Banco Central es una institución descentralizada. Es el contrapeso, es la garantía de la estabilidad financiera de un país. Jamás tú puedes poner el Banco Central, utilizarlo como una herramienta política. ¿Por qué tenemos estabilidad macroeconómica en los últimos 20 años? Bueno, un gran aporte es el Banco Central. Pero no el Banco Central, el edificio. No el gobernador. Los técnicos que ahí trabajan, que tienen mucha capacidad, mucha experiencia, y sobre todo la permanencia en el tema. Pero el señor Alviso, ayer fue reconfirmado. Y yo digo que fue reconfirmado porque en su momento se convirtió en un activista político. Y ahí vamos a hablar de las primeras... ¿Dobleto Luerde? Vamos a hablar de las primeras manipulaciones de las que crecimos 12.6%. Cuando en el 2020 tuvimos una contracción de la economía de un menos 6.7%. Entonces, cuando usted va a dar el número, usted tiene que sumar en términos absolutos. Cuando usted suma algo negativo con algo positivo, le da un número menor. Entonces, el 12.6 menos el 6.7 le da 4.4. Entonces, si entra hoy cualquier dominicano a la página del Banco Central y busca el crecimiento económico de la República Dominicana en el 2021, le da 4.7, que es el número. Pero si usted baja en el 2022, también está por debajo del 5. En el 2023, que fue el peor año donde decreció la construcción, decrecieron las importaciones, todo. En el 2023 crecimos casi 3. 2.4. Casi 3. Entonces, yo creo que usted me son 4.7. 4.4 y 3. 2.5. ¿Cómo le da 6.5? Ahí está la primera gran manipulación. Y eso fue debido al activismo político del gobernador del Banco Central. Señores, en abril del 2021... ¿En eso se basó el presidente Fernández? Para decir... El presidente Fernández va a hablar mañana. El lunes. Él va a hablar ya con los detalles. Ok. Pero yo te estoy adelantando cosas que ya nosotros como partido hemos analizado. Señores, abril del 2021, el gobernador del Banco Central dice que crecimos 47%. Yo quiero que usted me explique en qué país del mundo se crece 47%. Lo mismo, cuando tú te vas a abrir del 20, había sido menos 23%, igual, cuando suma un 20%, un crecimiento normal. En cuanto al tema de los empleos, ustedes lo analizaron aquí bastante... Tú leíste... No sé cuál fue de usted le llevó un tuit de Juan Ariel, donde él explica claramente el tema de los empleos. Señores, la transparencia. Reciente tiene 4 años que la transparencia, que la impunidad, que él es el paladín de la justicia, que en este se ha logrado todo. Lo primero que aquí se ha logrado es la independencia del Poder Judicial. Aquí se logró por esta Constitución del año 2010, donde este artículo, el 170, es que le da la independencia al Ministerio Público. Por eso está nombrada la señora Miriam Germán. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el logro de hoy en Adel? ¿Cuál es el logro? No tiene ningún logro. Que la va a ser inamovible. O sea, va a ser inamovible ahora el Procurador General de la República para blindarse cuando él salga del poder. Porque eso es lo único que yo veo. Y sacarlo del Consejo Nacional de la Magistratura. Sacarlo del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, además, como dirían los muchachos en los barrios, quiere que uno se vaya con el amague. Él va a mandar una terna. sigue siendo el presidente de la República. Él va a mandar las ternas. Está designando. Entonces, no puede ser. Y me dio muchísima pena. Bueno, porque en una obra de teatro, cualquiera asume cualquier error, que él dice que todos los presidentes utilizaron la Constitución para modificarla, para beneficiarse. Pero no ha sido capaz de leer esta del 2010 que proclamó, se proclamó el gobierno del presidente Fernández que tardamos dos años como país. César, una pregunta. Los partidos políticos participaron en esa consulta. Participaron los medios de comunicación. Participaron los empresarios de la República Dominicana. Las universidades, todo el mundo participó. y aquí no se le hizo un parcho a la Constitución. Aquí se modificaron 277 artículos. Es decir, una Constitución nueva. Entonces, señor presidente Aminader, no me ligue el invento que usted está haciendo, el parcho, para sencillamente en su ego, en su ego decir que usted hizo una mejor Constitución. Eso no es verdad. Por ejemplo, ayer llamó mucho la atención que los diputados de la Fuerza del Pueblo fueron al Congreso con un lazo aquí amarrado. Creo que era en el brazo izquierdo. Me gustaría saber por qué y por qué causa. Precisamente por este libro que tengo aquí, que es la Constitución Dominicana. La Fuerza del Pueblo, recuerda Lorena y los amigos Radio Escucha, nace, de ahí salimos, nos desprendemos del PLD porque precisamente luchamos dentro de nuestra organización política para que esto se evitara. Es decir, que en nuestro ADN, nuestra genética natural está cuidar esta herramienta que es nada más y nada menos nuestra ley de leyes, nuestra carta de mano, es nuestro pacto social. Nosotros los dominicanos que vivimos en la tierra de Juan Pablo Duarte, de Sánchez, de Mella, de Luperón y de otros grandes héroes dominicanos, hicimos este pacto, se va a morar presidente, se va a poder regir por más de dos periodos porque él está poniendo un candado, eso es mentira. Esta Constitución de hoy, le dice el presidente Abinader, usted se va para su casa, usted hoy se va para su casa porque esta Constitución se lo prohíbe, dos y no más. Entonces, quiere engañar a este pueblo diciéndole que entonces las futuras generaciones no lo podrán cambiar. También es mentira. Esa Asamblea cuando se vuelve y se reúne hace lo que le da la gana. Esa Asamblea tiene potestad de modificar esta Constitución cada vez que quiera, el 117, el 117 me parece, que es el que habla de la Asamblea. Lo dice, se puede reunir cuantas veces quiera para dos cosas, oye, ¿para qué? Como constituyente para modificar la Constitución o para proclamar al presidente. Para eso se reúne la Asamblea. Pero el presidente dijo ayer que no va a utilizar la mayoría que ellos tienen en el Congreso para vas allá. Ese es uno de mis análisis del discurso. Eso es mentira, manipulación. Y no tomó 40 mil millones de dólares prestados. Atento a Macana en el Congreso. Atento a ellos, a los PRM. La oposición, hace años que no votamos por un préstamo. Todavía, señores, la semana pasada están aprobando un mil y pico de millones de dólares. Entonces, la está utilizando o no. Pero, oíeme, a mí lo que me dio miedo Héctor fue cuando el señor presidente de la República dice que va a fortalecer los ayuntamientos. Me dio pánico. Y recuerdo que él hizo eso. Pero pánico. Porque en este cuatrenio le pasó a la Liga Municipal Dominicana casi 10 mil millones de pesos. ¿Usted sabe para qué? Para comprarle 45 alcaldes del PLD, más de 20 al PRD y como 10 a la fuerza del pueblo. Si es para eso que él va a seguir fortaleciendo los ayuntamientos, estamos listos y servidos. No nos quedará ningún alcalde a nosotros, a la oposición, porque si a comprar lo que van... Pero también eso va de acuerdo, César. Ellos pueden ofertar, pero también está en el político. O sea, si yo realmente valoro mi partido y quiero trabajar para mi partido, puede venir quien sea y yo no me voy a ir. Eso te dice precisamente hasta donde se ha degradado. No solamente nuestra clase social. Yo te pongo un ejemplo. En la fiesta, en la cherecha que había ayer en el Teatro Nacional, yo no vi a figuras como Rafael Solano. Tú dices, yo quiero invitar personalidad, don Rafael Solano, los directores de medios. Yo no vi ningún director de medios prestigioso, ni siquiera de los medios nuevos de ahora. No vi a nadie. Ahora sí yo vi influencers. Vi cantantes de merengue típico y cuando sigo viendo y veo las redes sociales, veo que en la noche anterior del 16 de agosto y ayer el 16 de agosto habían fiestas pagas por el gobierno y todos esos artistas estaban ahí. Lo que están ahí era haciéndole coro al gobierno. Eso no así, me da mucha pena que se usen estos influencers precisamente para hacerle creer a la gente que las cosas están bien. Alex Rodríguez que lo admiro, lo admiramos todos los dominicanos, un pelotero que por lo menos reconoce que tiene parte de su sangre dominicana, no es dominicano que no vive aquí, Alex Rodríguez no echa gasolina aquí, Alex Rodríguez no paga luz aquí, Alex Rodríguez no hace compra aquí, si viene al país vendrá un día a Punta Cana, vendrá a Casa de Campo o algo así, que él puso en un post que evidentemente se lo construyeron desde el gobierno cuando visitó a Luis Apalacio diciendo que él le da las gracias al presidente Abinader por las transformaciones que ha hecho. Yo le puse en una nota al señor Rodríguez que las gracias son por haber elevado la canasta básica familiar en estos cuatro años un 40%, la tarifa de la energía eléctrica en un 50%, la criminalidad haber elevado de 9.5 por cada 100.000 habitantes de homicidio llevarla a 11.5 haber elevado el alto costo del transporte haber aumentado el desempleo haber quebrado a los productores locales es decir por todo eso que hay que dar la gracia a Luis y todo eso ocupo en 140 caracteres yo tengo yo tengo el otro que es más largo entonces por ejemplo tú decías ¿qué dijo Abinader? Hablando de la inversión extranjera señores la empresa Cemex Dominicana una empresa que tiene tenía décadas bueno originaria de Cemento Titán ustedes se acuerdan se llamaba Cemento Titán luego la empresa mexicana invierte en la cementera y trae la hormigonera entre otros servicios que daban al país esa gente se fueron del país vendieron y ellos dicen claramente en una nota de prensa que hacen que se bajan porque hay malas prácticas de empresas llegadas al gobierno que lo han hecho irse del país si usted me está diciéndome su discurso que usted está apoyando a la empresa extranjera yo no estoy entendiendo donde la puerca retuerce el rabo es en tránsito y movilidad ustedes saben que ese es el área que me apasiona que es la infraestructura wow la verdad que el presidente viene a ver ¿cuál es la situación del tránsito? te la pongo sencillo mira lo primero que ahora entiendo lo del plagio de Martin Luther King yo vine con esta gorra a propósito con toda la intención nadie me había preguntado pero ya lo voy a decir porque ahorita la gorra dice RD 2044 y le voy a preguntar que si estamos de fiesta usted vino de negro ese el luto sigue por lo menos el fin de semana aunque sea hasta las 12 RD 2044 es un proyecto de visión de futuro de Leonel Fernández usted la mayoría lo conoce lo hemos presentado en muchísimos lugares y de que se trata se trata de pensar el futuro el desarrollo del país de manera planificada es una historia bastante larga interesante pero de repente en este proyecto RD2044 hay una parte de tránsito y movilidad que la presentamos al país en el año 2020 donde implica todo lo que es la integración de un sistema de tránsito y movilidad para resolver los problemas de los tapones del gran Santo Domingo y del gran Santiago el presidente Abinader lo ve en el 20 de nuestro proyecto del proyecto del presidente Fernández y ahora lo plagia ahora entiendo por qué porque él habla de un tren de aquí a Santiago ese tren está diseñado en este proyecto porque él habla de un tren de aquí al aeropuerto ese tren está diseñado el ferrocarril el monorril de Santiago no en esas condiciones porque el monorril de Santiago tiene apenas tres kilómetros y son unos vagoncitos como lo que hay en el aeropuerto de Miami que va a haber ahí no hay nada transporte masivo para que la gente entienda la movilidad se resuelve primero con transporte masivo el masivo el que lleva mucha gente en este caso en la República Dominicana el masivo es el metro Leonel Fernández en cuatro años habiendo heredado una crisis bancaria local construyó las primeras 16 kilómetros de metro donde el 70% es bajo tierra soterrado que es la línea 1 que va de Villa Mella a la feria pero en el segundo cuatrenio o en el tercero para hablar de manera correcta construye la línea 2 del metro que va del kilómetro 9 a el puente del 17 12 kilómetros totalmente soterrados señores 700 millones de dólares y 650 millones de dólares los genios del PRM los magos del gobierno encabezados por Luis Abinader en cuatro años habiendo tomado 40 mil millones de dólares no han podido concluir 7.3 kilómetros de metro que es la línea 2C que va del kilómetro 9 a los Alcarriz eso se llama incapacidad falta de gerencia y hasta torpeza porque tú hubieras inaugurado eso y te sirve hasta para la campaña pero fíjate que como que han quebrado el país todo se va en publicidad entonces no pueden terminar esa obra pero que obra han hecho muéstrame un túnel un elevado que hayan hecho en estos cuatro años ni siquiera lo han pensado y el presidente tiene el tupé de decir en la asamblea nacional ayer 16 de agosto que él va a hacer ahora un tren de 32 kilómetros al aeropuerto maestro usted no ha podido hacer 7 kilómetros no me hable de 30 en cuatro años no ha podido hacer 7 kilómetros pero la autopista Duarte señor autopista Duarte ustedes han ido por ahí eso tiene pie o cabeza lo que se está haciendo y no pero se llevó un contrato de 1500 millones de pesos a 18 mil de un plumazo a 18 mil eso habrá que explicarlo después en vivienda pero en el caso del metro César ahí en esa parte de la autopista Duarte a la altura del kilómetro 14 o 15 por ahí es cierto que hay varios ingenieros que tienen que tienen contratos por tramos no conozco y que por eso la dilación eso no tiene nada que ver porque el otro metro los metros del presidente Fernández se hicieron así es más me voy más más para atrás la ampliación de la autopista Duarte que hizo el doctor Balaguer en los 90 se hizo por tramos de aquí a Villalta Gracia un tramo de Villalta Gracia a Sonador otro tramo de Sonador a la Vega otro tramo entre la Vega dos tramos y se repartió entre muchísimos ingenieros y se hizo a tiempo la obra eso no es una excusa la excusa es la incapacidad esa es la incapacidad y la tozudez porque inclusive le dijimos al presidente Abinadera al principio de gobierno no es conveniente hacerlo elevado por el costo de la expropiación de tierra por eso señores llevan 1.100 millones de dólares gastados ahí pero comprando tierra pagando derecho a paso del metro usted le hubiera hecho un túnel que en materia de construcción sale más caro pero en materia de expropiación se sale cero porque la tierra del estado por debajo mire a propósito del tema de la unificación de las elecciones yo no he visto que se le haya preguntado a la junta central electoral para administrar ese proceso todo junto segundo a la fuerza del pueblo se le ha consultado sobre el particular es que yo dije ahorita querido Leo que esta constitución esta nueva constitución del 2010 fue consultada con toda la sociedad y los primeros que se consultaron fueron los partidos políticos aquí hay un miembro prominente de un partido político él recordará perfectamente esa consulta esta gente es solo haciéndolo solo ah no perdón retiro eso él consulta por whatsapp a los seguidores de él ahí consulta la unificación de la gente tal vez en lo que decía Cusman ahorita a lo mejor entienden que cuando la consensuaron en el consejo económico y social que prácticamente lo mismo con algunas modificaciones estaban todos los partidos políticos y líderes sociales entonces cuando viene a ver esto es tan interesante que estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron ahorita no recuerdo cuál de ustedes lo dijo señores hay que esperar todavía a ver qué es lo que llega el lunes yo no yo no yo no mire ese borrador nosotros lo estudiamos de hecho nosotros tenemos aquí de la fuerza del pueblo hicimos un análisis mírenlo aquí no me deja mentir miren artículo por artículo de la propuesta ahí está cada artículo eso es lo que viene para el lunes de parte de ustedes no esto no viene para el lunes yo no sé lo que va a llegar no yo digo las redes de prensa que van a hacer ustedes la rueda de prensa el presidente ya lo anunció va a hacer una rueda de prensa hablando del discurso ok él hizo un tuit con su permiso vamos a una pausa y a retorno continuamos continuamos con esta entrevista con el ingeniero César Fernández ahora por la super 7 ahora por la super 7 ahora por la super 7 la super 8 4 5 6 7 ¡Gracias!